por las semifinales de la conferencia este de la mayor y soccer el new york city de alexander callens perdió por 3 a 1 en su visita al filial fia junio el defensa nacional fue titular votó el partido cumpliendo una decente actuación cuando comenzó por por izquierda donde espejó el peligro es su área interceptando balones ganando en el 75 por ciento de los individuales donde incluso pudo rematar al arco rival lastimosamente por su sector vinieron los goles del equipo local ya que a pesar de que lo venían ganando con el tanto en maxi morales en el segundo tiempo se los darían vuelta con los goles de julián carranza daniel gastak y corey burk con este resultado que eliminado el único equipo peruano que aún seguía con vida en la mayor league soccer por lo que no tendremos a otro compatriota campeón en el extranjero de hecho este segundo semestre del año ha sido pésimo para nuestros compatriotas en el extranjero ya que es algo lo que ganó gaby costa en chile advínculo y zambrano con boca copas menores como el campeones cap luego hemos perdido en casi todas las competiciones esperemos que el próximo año nos vaya mejor en las ligas extranjeras no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao si te gustó el vídeo chao